Señores, no nos permiten el paso, un esculto, se les... Ahí va el señor gobernador, nomás nos saludó y no nos permitió la entrada ni como canal digital de la plataforma de YouTube y aquí nomás nos están poniendo, miren la respuesta de los señores. ¿Por qué no nos permiten entrar? El acceso fue ingresado del otro lado mismo. Es que no puede haber un grupo selecto de medios de comunicación, aunque sea convencional o digital, esto es libre, mi estimado. Es un impacto social, no les pueden estar haciendo que las personas viven aquí y no les pueden estar haciendo este tipo de situación. Nosotros somos los que sabemos cómo está la colonia. Claro, yo no sé. Ustedes como servidores públicos... Esperemos, esperemos, porque yo siento que entregando la obra se van a ir y se van. No, no, no. Ya anunciaron al libramiento norte, ¿y cómo nos van a dejar a nosotros? ¿Por qué no les permiten el acceso a llegar al gobernador? Pues si no hubieran dejado que nosotros habláramos con él y que él de nuestra propia no sepa cuáles son las inquietudes y las necesidades que tenemos la colonia. No, no nos permitieron. No, no nos permitieron. No, 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 no. Pues es de comunicación social, mi vida. Ustedes ni de obras, es de comunicación social. Tiene que ser alguien de obras que se pueda comprometer. Oye, ¿qué tomadas de pelo le están dando aquí a los señores? Una señorita que salió del medio de comunicación social. El señor gobernador anda inaugurando cosas que no están ni terminadas. Las calles no están terminadas. No les permitieron el acceso. No, no, no. No, no, no. Allá para qué van, para alcanzar. ¿Dónde lo tienen? En valla, como gobiernos pasados, administraciones pasadas. Los gobiernos pasados nos dejaban hablar con las autoridades. Este no nos deja nada. ¿Por qué en este tema, en este gobierno, no los dejan pasar? Nosotros fuimos siempre de asamblea de barrio, fuimos de otras cosas y nos dejaban hablar. Ahorita no nos permiten nada. Ahí está una escolta que salió y nos cerró la valla, que es esta persona. De ahí se están comunicando y le están tomando el pelo. Les están tomando el pelo porque es de comunicación social y no es una persona en el rubro de obras públicas que se comprometa a reparar las calles de las colonias Romeo Rincón, Soque, Calvarium. No, nada más les vinieron a decir. Nada más les vinieron a decir que todo se va a solucionar y listo. Ahí está el señor. Nada más les vinieron a decir sí, sí, sí y hasta ahí nada más. Aquí hay otra persona que le está firmando el documento, su acuso de recibo. Han estado mandando a personas de este tipo que no les compete, pero pues nomás les vienen a decir sí. Va a quedar al 100 y no es ni de obras públicas, no es algún representante del ayuntamiento o del gobierno del estado. Lo que no quieren es que salga la luz. No nos dejan salir allá porque pues allá está horrible. Libre tránsito y un estado bajo derecho de cual no existe. Siguen los atropellos del gobierno del estado de Chiapas. Pues, lastimosamente, que es una tomada de pelo, eh. No nos dejan pasar por acá todavía. Ya queda libre todo. Ojalá. Lo que no entendemos por qué el gobierno... Es de comunicación social, no sé qué es ahí. Ay, sí, sí, es el municipio. No, pues realmente ni me quiero acercar porque no vayan a tomar represalias con uno. Sí, mejor estoy así. Mejor de lejos. Pero bueno, señor doctor Rutilio Escandón Cadenas. Eh, tuve el gusto de saludarlo de lejos nuevamente. Este, pues, desde el canal de YouTube, la verdad, con Gerard Corzo, no me permitieron entrar. Yo creo que hay un medio de comunicación selecto, como la gente que está adentro, pero a los vecinos, a los líderes de las colonias aledañas, tampoco los dejaron pasar. Esto mucho deja, mucho deja de que de hablar de su gobierno, señor gobernador. No puede pasar que pase lo que... Siga lo mismo. Lo mismo de gobiernos, eh, pasados. Porque allá las torchas no deben ser así. Aún no hay falta. Y abre la llave. Salió una señorita que, pues realmente les vino nomás a... A tapar el ojo al macho, como se dice popularmente, ¿no? No. Pero bueno, en fin. Aquí está. ¿Quién les firmó, perdón? Eh, el licenciado Alberto Díaz. Alberto Díaz. ¿De qué dependencia es él? De obras públicas. De obras públicas. Póngale ahí que es de obras públicas, porque la señorita es de comunicación social. Ajá. Entonces, ella no puede estar diciendo que la obra lo va a componer ella, porque, pues, ella no tiene, no tiene, no la tiene la facultad para estar diciendo eso. El joven dice que en esto, a partir de mañana, me van a llamar para, este, llevar ya una, este, una continuidad de los documentos que estoy metiendo. Ok. Y por cualquier cosa, que yo vaya a obras públicas, de gobierno, o al Palacio Federal. ¿Por qué no les permitieron dárselo directamente al gobernador? ¿No les dijeron el acceso? No nos permitieron el acceso, porque piensan que les vamos a hacer otra cosa al gobernador. No. Pero nosotros venimos a pelear nuestros derechos de la colonia que acabaron. Sí. Y exigir también. Y exigir nuestras calles que se acabaron con el tránsito de todos estos carros pesados que iban, porque hasta frailes pasaban. Olla de Congreso. Sí, todo eso. ¿Usted cree que ellos, estas personas que nos vinieron a topar, no quieren que el gobernador se entere de la realidad? ¿Ustedes creen eso? No quieren que se, que miren en verdad cómo está aún en las colonias. Que están acabadas nuestras colonias, están olvidadas. Ok. Sí. Sí, sí. Nos tienen por completo olvidado. Si el señor André Manuel López Obrador supiera cómo viviéramos, fuera otra cosa. Pero él desconoce también. Ok. Pues bueno, señora. Nosotros estamos como medio de comunicación digital de la plataforma YouTube. Y vamos a sacar la verdad a que los medios de comunicación convencionales o este tipo de servidores públicos salgan a decir que sí lo van a componer y que van a quedar al 100. Les están prohibiendo el paso. No puede ser que les prohíban el libre tránsito o que haya escoltas que nomás se pronuncien decir, ah, es que yo soy escolta del gobernador y se sientan más que un ciudadano chiapaneco. Lastimosamente, señores, no les permitieron el acceso. Sí. Sí. ¿Qué le creen a la licenciada? Yo, mire, tengo un poder muy grande. Por eso, anoche, en la madrugada, estaba yo haciendo mi oficio. Me dio a las 3 de la mañana haciendo los oficios. Porque nosotros estamos pidiendo también el puente peatonal. El puente peatonal. La Calvarión. Sí. Pues bueno, señores. El puente peatonal, mire. La señora trae documentación. Es líder de esta colonia Calvarión, Romeo Rincón. Ahí te le doy, mire. Vamos a ver. A ver si se pueden acercar al gobernador, cuando menos atrás de la valla. Ojalá que lo vea el señor Andrés Manuel López Obrador. Cómo se portan los servidores públicos del estado de Chiapas en la capital. Que siga siendo el mismo gobierno. No ha cambiado nada, mi estimado Andrés Manuel López Obrador. Gran amigo, tú que confías en las redes sociales y más en la plataforma de YouTube. Que, pues ahora sí, no nos permitieron. Aquí en Chiapas están secuestrados los medios de comunicación. Vamos a acompañar a los señores. Para que, a ver si les permiten, cuando menos saludar al gobernador. Y le puedan entregar en mano el documento de petición de reparación de las calles. Que hicieron daño estos camiones. Hacer esta obra que no quieren que salga a la luz. A la luz la verdad. Ahí va corriendo uno. Aquí se me metió una escolta. Salió una señorita ahí en el video de comunicación social. Tienen miedo a la verdad. Por eso dice el señor Andrés Manuel López Obrador. Bendita redes sociales y bendita la plataforma de YouTube. Porque nosotros hablamos con la verdad y grabamos a capela. No editamos videos como muchos los hacen. Entonces hay un personal selecto que, pues, nomás los vinieron a acarrear y que los vengan a aplaudir. La verdadera gente son las que están atrás de la valla. Los colonos que viven en las colonias aledañas son los que viven al lado. Romero Rincón. Romero Rincón. Romero Rincón. Calvariún. El Soque. El Soque. Diana Laura. Famaipac. Famaipac. Son los que están atrás de la valla. Y los que están sentados son los que los traen. Son servidores públicos. Obviamente es muy notorio que son servidores públicos. No sé de dónde salieron estas personas. Si las acarrearon. Les pagaron por el evento. Esto no quiero decir más. Pero pues esta situación. El video habla por sí solo. Cuando menos el señor gobernador lo logramos saludar de lejos. Y ya está el conocimiento que el canal de YouTube. La verdad con Gerard Corzo está presente. Nomás que no me dejaron pasar. Porque pues realmente nosotros atendemos. Somos el conducto de la voz. De la verdad. Y la verdad que hay mucha gente molesta. Hay mucha gente molesta. Hay una frase que dijeron. Que es para vehicular no peatonal. Y nosotros dónde vamos a pasar. Así es. El gobierno ya tenía una petición. Una de la petición de los colonos. Que hicieran un puente peatonal. No un puente vehicular. Entonces aquí los que salieron beneficiados. Pues son los que hicieron esta obra de impacto social. Pero impacto económicamente para sus bolsas. Que lo hicieron. Porque no dejaron ni un puente. Para que la gente pueda pasar del lado sur al lado norte. Es muy, muy, muy lastimosamente lo que está pasando en este gobierno actual. No los dejaron pasar. Les cerraron la valla. Inmediatamente mandaron la escolta. Y tratar de intimidar. Pero como somos medios de comunicación de una plataforma digital. Se abstenieron a amenazar. No más. Atendió rápido una señorita de comunicación social. Que no tiene digerencia. Ni también no tiene. Este. En el. En el poder. En el poder poder decir. Que ella va a reparar las obras. Por eso es lo que. Ella lo que mencionó. Que las calles se van a reparar. Quién es la señorita que se presentó. Y decir. Que comunicación social. Va a reparar las calles. Mentiras. Siguen haciendo más de lo mismo. Simulaciones. Y que no salga la luz a la gente. Pero nosotros. Vamos a sacar a la luz. Que hay gente molesta. De estas colonias ya mencionadas. Pero bueno. Para los medios de comunicación. Este convencional. Que están en acorde. Sacar la verdad. Que están comprometidos. Profesionalmente. Éticamente. En nuestro tema de. De ser conductos. De la información. De la veracidad. Pues. Aquí está el video. Ya vieron. Va a hablar. Por si solo el video. No los. No les permitieron. Solamente. Es un grupo selecto. Y lo. Pues. Los trabajadores. Pues. Son los que. Pues. Tienen que aplaudir. A las de fuerzas. No. Lastimosamente. Lastimosamente. Una pena. Ahí. Para el señor. Este. Gobernador. Doctor. Rutilio Escandón Cadenas. Ojalá. Nos pudiera atender. Y pudiera atender. El. La voz. De auxilio. De exigencia. De apoyo. De reparar las calles. Porque. Hasta tuberías de agua potable. Se llevaron estos camiones. Y ahí están las calles destrozadas. Ya grabamos con anterioridad. Y pues. En mi canal. Puede verlo usted. Señor gobernador. Que a algún. Secretario. Seguridad. De secretario. Obras públicas. Municipal. O del estado. Le está engañando. Con razón. Tanto. Mencionaban este puente. Y sabían. Que mucha gente. Iba a venir a reclamar. Sus calles. Que destrozó. Los camiones. De esta obra. Que también. Grosseramente. Se portaron. Algunos. Conductores. De estos camiones. Eh. Híjole. Es penoso. Lo que se está viviendo. En el estado. De Chiapas. En la capital. De Tuxtla Gutiérrez. Pues bueno. Señores. Vamos a cortar el video. A ver si logramos. Este. Una entrevista. Con el señor gobernador. Aunque sea de lejos. Jeje.